Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, espero que se me escuche y se me vea bien. Me vais confirmando a todos, por fi, que se escuche y se vea en orden. Buenas tardes, Juan Carlos, aunque el comentario, en el comentario sí, a la una de la tarde, no sé si estarás por aquí ahora. Y buenas tardes, pues, Raven, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues nada, vamos a esperar, si os parece que seamos unos cuantos más por aquí por el chat, antes de empezar. Más que nada, para que todo el mundo o la mayoría de las personas no puedan coger el hilo de lo que vamos a comentar hoy. Os voy leyendo, voy revisando mientras que todo esté bien. Voy a poner las cositas estas que a mí me gustan. Un segundillo. Vale, pues nada, bueno, como sabéis, en el canal hemos tocado hace una semana o dos semanas el caso de Fernando Pastorizo y Nair Galarza. Es un caso bastante conocido, sobre todo en Argentina y el resto de Latinoamérica, por lo que sucedió, como fueron los hechos y porque aparte, pues, la autora Nair Galarza, que además fue sentenciada, es la chica más joven en Argentina, siendo condenada, digamos, a cadena perpetua, que es lo que tiene. Entonces, bueno, es un caso muy interesante a nivel de investigación y demás y, sobre todo, es bastante interesante por cómo Nair, pues, ha intentado durante todos estos años, desde que fue sentenciada en 2017 hasta hace escasos días que dio la última entrevista, pues, ella sigue alegando que es inocente, que no tuvo nada que ver con los hechos, pero esto a la vez lo mezcla con que lo que pasó fue porque ella era víctima de violencia, entonces, como que tampoco termina de dejar claro si es inocente, ¿no? Mariola, me encanta cómo narran los casos, soy de México. Buenas, Mari, un saludo, hasta México. Por aquí, Jorge también es de México, que es de Tampico. Muchas gracias por estar por aquí, guapísima, y por tus palabras. Hola, Jorge, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Gracias, es luna, inicio de semana, eso es. Ha empezado la semana, tenemos que coger fuerza y tenemos que dar lo mejor de nosotros y, vamos, llevar una semana de lujo. Hola, Hugo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Te he comentado, te he mencionado antes, pero digo, no sé si estará porque el comentario, el mensaje del chat era de la una. Digo, no sé si estará por aquí. Hola, Roy, su preciosa audiencia, ¿qué pasa? ¿Qué saqué de tiempo queriéndote ver por aquí? Guapísima. Un abrazo y un saludo muy grande. Pues eso, no sé si pudisteis ver el vídeo o no. Básicamente, si queréis, resumimos un poquito el caso, que es lo que yo he dicho. Pero sí, o sea, ella, Nair en todo el tiempo, pues ha declarado, primero se declaró culpable, después comenzó a decir que todo había sido, pues, por malos tratos y porque era, pues, víctima de violencia de género. Y en 2020, si no recuerdo malo, 2022, pues culpó a su padre del crimen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el padre, pues, también ha salido hablando diciendo que no va a declarar nunca en contra de su hija, pero es cierto que tampoco va a hablar de estas últimas declaraciones donde lo culpa a él porque él no ha tenido nada que ver y mantiene que jamás tocó a Fernando. Entonces, pues, está la cosa ahí un poco entre la familia, está la cosa difícil, los padres incluso se llegaron a separar porque, bueno, pues ya os digo que Nair culpó a su padre, después lleva cuatro, tres o cuatro años en prisión, si no más. Y, bueno, realmente ella se culpó desde primera hora por el crimen. Fueron dos disparos los que le dio a quien era su pareja, aunque ella después dijo que no eran novios formales, aunque verdaderamente, desde mi punto de vista, ok, no veo que sea, o sea, sea distinto el hecho de estar saliendo con una persona y manteniendo encuentros íntimos sin ser pareja, pero cometer ese crimen. ¿Entendéis por dónde voy? Tus investigaciones son premium, la verdad, me quedé encantada, sobre todo el caso de Madeline. Muchas gracias, Mari. La verdad que el caso de Madeline fue un caso que me llevó bastante preparar, bastante de buscar, bastante de leer, bastante mucho tiempo y mucho trabajo. Sí que es cierto que estoy muy agradecida porque cuando subí los vídeos en el año 2022, que fueron seis vídeos, seis capítulos, en el que, bueno, pues como dividía un poco los aspectos o temas más importantes que yo pude comprobar y verificar de cierta forma sobre el caso y no tuvieron quizás la repercusión o el alcance que han tenido ahora al volverlos a resubir. Así que, pues, os doy las gracias a todos vosotros por hacer posible, pues, que lleguemos cada vez a más personas y que interactúe con los vídeos para que eso sea posible. Siempre que se puede hay que estar apoyando y disfrutando de lo que nos da. Muchas gracias, Gesa. Siempre, yo siempre estoy agradecida, aunque estéis en el directo, estéis en diferido, comentéis. Sí, veáis o no todos los vídeos porque, bueno, cada uno pone su granito de arena, todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene el tiempo muy ocupado y quizás no tanto libre como nos gustaría para ver o hacer las cosas que nos gustan como hobby o entretenimiento, pero por eso mismo yo siempre agradezco que estéis por aquí, aunque sea un segundo, y saludéis, que yo me pongo muy contenta por poder leeros y poder estar un ratito con vosotros. Como os iba diciendo, y así resumiendo un poco el contexto, ella le dio dos disparos a Fernando. El primero fue por la espalda, que ya me diréis. El segundo fue a tan solo 50 centímetros del pecho, lo cual ya no es accidental porque ella dijo que, bueno, que el crimen, como que había sido accidental. Después, eso, pues, evidentemente, como todo lo que puede hacer la ciencia, pues, se pudo demostrar que eso no había sido así porque, a ver, lógica y evidentemente, esto es como todo. Tú le puedes dar un golpe, perdón, a una persona y le das un golpe pero no le das ventas accidentales, ¿entendéis? Entonces, un tiro con un arma que tienes que recargar o no, o que tienes que volver a accionar el gatillo, que además se puso ella más cerca del cuerpo, no hay manera de entender que eso haya sido algo accidental. Accidental en todo caso, como bien dijeron los peritos y forenses que analizaron ese aspecto, podría haber sido el primero de quizás llevar el arma y haberle dado el tiro por la espalda sin querer al sacar el arma o cualquier cosa. Como contexto, bueno, aclarar que ella tenía un arma de fuego porque su padre era policía en Argentina, de Entre Ríos, y, claro, pues, el arma reglamentaria que se usa es una 9 milímetros. Hola, Ángela, buenas tardes, preciosa. ¿Qué pasa, cariño? Total, que ella acabó siendo sentenciada, como digo, pues, entró en prisión, es la chica más joven a haber sido sentenciada a una cadena perpetua, actualmente sigue en prisión. Ha tenido muchos episodios importantes y destacables en prisión, como que, bueno, pues, fue novia de una persona que su padre movía sustancia, ¿vale? Ya entendéis que no me puedo poner tampoco muy explícita por YouTube, que se pone tiquismiqui. Y, aparte de eso, pues, también tuvo una relación de amistad con Gianni Nalescano, que estaba haciendo en ese momento, pues, estaba cumpliendo prisión por haberle quitado la vida a una niña de dos años. Que ahora, por lo visto, lo han dejado en libertad porque no era su hija, era su hijastra y, en teoría, ya también ha alegado que sufría violencia por parte del padre de la niña y que, aunque ella era consciente de lo que estaba ocurriendo, no hizo nada por miedo a que le hiciera algo. Y, bueno, pues, la han soltado. Buenas tardes, Susana, bonita. ¿Qué pasa? Hola, soy Guada Barraza. ¿Tú la verdad de tu caso de Santiago de... ¿De tu caso de Santiago de... No entiendo, Guada, perdóname, no entiendo bien el comentario, no sé si me lo puedes volver a escribir? Que estoy hoy, hoy es lunes, estaba haciendo muchas cosas, tengo la cabeza de verdad a las 3 de la tarde, entonces me vaya a perdonar que me quede a veces como pensativa, ¿vale? En mi cabeza hay muchas cosas coaccionando y funcionando a la vez y hay veces que me quedo en shock. Además, hace una calor increíble aquí, como sabéis, vivo en Sevilla. En Sevilla es el desierto auténtico cuando llega verano. Y en este setup, pues, bueno, tengo un ventilador. Entonces, no acompaña tampoco mucho y, bueno, todo influye, ¿no? Hola, Carlos. Grata sorpresa. Sí, bueno, llevaba tiempo queriendo hacer este directo porque además lo comentamos en uno de los últimos que hicimos de tocar este suceso, comentar lo que es el caso y también la película que se había estrenado. Y la verdad es que por falta de tiempo, lo tengo que decir, no he podido. He tenido una semana totalmente caótica, ni las Kardashian se encuentran con mi agenda de la semana pasada. Y, bueno, entre edición, información, el subir las cosas, el poner mardilla, mil cosas más, pues, es cierto que no he podido hacerlo, pero ya ha llegado el día. He dicho hoy cuando me he levantado. Hoy tendremos que hacer un directo porque si no después la semana se me va complicando y me es prácticamente imposible. Santiago de Enteiro. Ah, pues, no sé cuál es ese caso, Guada. No es español, ¿verdad? Más que nada por el nombre y demás no me suena que sea de aquí, sí que es verdad que no los conozco todos, pero creo que no es de aquí, ¿no? Hola, bella. Saludos de Argentina. Hola, Black Rosy. Saludos hasta tu hermosa tierra, que tengo muchas personas que me siguen también de Argentina. Y la verdad que es muy bonito y muy grato, pues, ver cada vez a más personas de Latinoamérica y demás por aquí, porque, bueno, formáis una comunidad increíble y preciosa. Me sugerís muchísimos casos que además yo no conozco y que son bastante importantes en Argentina, México, Chile, etc. Y yo totalmente agradecida de tenerte por aquí, amigo. Además, como sabrás, pues, por el título y eso, hoy nos toca un caso de tu país, de tu tierra, bastante polémico, que tú más que nadie, pues, quizás nos puedes decir un poquillo de primera mano cómo se vivió, qué pasó y el punto de vista de la sociedad en general, ¿no? En Palencia no llueve, pues, qué suerte. Aquí, bueno, sí que es verdad que la semana pasada estuvo lloviendo un poco, pero como hace tanta calor y húmeda, pues, como que tampoco se nota demasiado si baja algo las temperaturas, ¿no? Después del micro hay que ayudar para el aire acondicionado. No, el aire acondicionado, el problema es que no lo tengo aquí, lo tengo en otra estancia y lo tendría que montar. Pero, claro, eso no es algo que lleve cinco minutos. Y entre eso, la de cosas que yo tendría que quitar de esta habitación para poder poner el aire y demás historias, yo creo que es que, bueno, pero sí, o sea, lo tengo que poner. Es urgente y necesario hacerlo porque es que si no me va a dar un chunguito aquí y no es cuestión de que haya un deceso en directo, ¿no? Sí. Soy Santiago Anteiro de Argentina, capita. Nuevo miembro, muchas gracias, Ángela, por unirte. Se te agradece un montón. Así, bueno, en los miembros, como sabéis, lo digo en casi todos los vídeos, sí que es cierto, tengo que mencionar antes de seguir con el directo, ¿vale? Es que he cambiado la intro, no la intro vídeo, sino la intro presentación típica de hola amigos, bienvenido un día más a mi canal y demás. La he cambiado, ¿vale? Como, ¿qué os digo? Como, a ver, lo diré. Como punto para que se deis cuenta, ¿vale? Porque es que ahora mismo no me sale la expresión ni la palabra. Ahora, llevo el mismo chaleco que ahora porque es que he estado grabando los vídeos hoy. Entonces, cuando veáis este chaleco decís, vale, ya se ha cambiado la intro, ya se ha cambiado absolutamente todo porque he hecho algunos cambios, a mejor, creo. Y, claro, el vídeo de esta semana ya estaba grabado, ¿ok? Entonces, en ese no vais a ver nada. Es en lo siguiente, sí. Ya está toda la intro cambiada, creo que está mejor así. Y, bueno, pues, como decía antiguamente en las intros, pues, al ser miembro están los vídeos exclusivos, digamos, que YouTube, pues, me pone muchos problemas y no puedo dejar público. Y también, pues, los vídeos los subo con una semana de adelanto para los miembros. Entonces, se agradece mucho que se apoye el trabajo y el esfuerzo y el tiempo, pues, de esa forma, Ángela, de verdad. Sí, fue muy polémico todo el caso, como el de Fernando Baez. Se visibilizó mucho el caso y si no hubiese sido por los medios no tendría perpetua. Sí, bueno, ahora vamos a entrar a lo de los medios de comunicación, si me lo permites, porque tengo entendido, bueno, tengo entendido no, he leído varios medios de comunicación que se hicieron con la noticia en su día y agüita, agüita con los titulares, agüita con las expresiones, agüita con el blanqueamiento, en fin, ¿no? Parece que ser guapa, tener buen cuerpo, venir de una buena familia, pues, es un atenuante muchas veces para un crimen, cosa que no, pues, no comprendo, ¿no? Saludos desde Córdoba, muchas gracias, Álvaro. Saludos para ti también. Gracias por estar con nosotros por aquí. Estaba deseando poder ayudar al canal porque te lo mereces. Muchas gracias, Ángela. De verdad que todo es una ayuda, ¿no? Desde un comentario, un like, la suscripción, porque todo ayuda de una forma u otra al canal o al algoritmo a que YouTube entienda que los vídeos son interesantes y demás, pero es cierto que, bueno, que al unirse a los miembros, pues, sí recibo un poco de lo que cuesta la suscripción y, bueno, pues, lo puedo invertir en otras cosillas que, como sabéis, pues, ahora estamos ahorrando para un micro. Entonces, bueno, todo se agradece y toda ayuda, pues, es agradecida y, en muchas ocasiones, pues, también necesaria, ¿no? Buenas tardes. Espero que crezca mucho el canal. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por estar con nosotros, por tus palabras y, bueno, me alegra mucho leerte por aquí. Así que, como iba diciendo, pues, ese sería el caso, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Ay, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por tu... por haberte unido a los miembros, amigos. Se agradece de verdad de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, eso. Ese sería el caso, ¿no? Ha habido algunas cosas, como estaba comentando, algo destacables, pero todo a un giro cuando ella, no, Nair, en 2022, 2020, ¿vale? Perdonadme porque no me acuerdo exactamente en qué año fue. Culpa a su padre. En ese momento, ella parte toda... parte todo contacto con su padre, toda relación. No quiere que vaya a ver la prisión. No lo recibe cuando él va a prisión. Y ahí, pues, hay como... se parte y se termina todo tipo de contactos. Ella ha estado manteniendo todo eso, ¿vale? Y aunque ahora sí que es cierto que vamos a hablar de lo que sería la película, quiero hablar primero de lo último que ella ha dicho porque han sido hace escasos dos o tres días. La verdad que cuando buscaba la foto para la miniatura ha sido cuando lo he visto. Y digo, bueno, esto hay que comentarlo sí o sí en el directo de hoy. Este caso no lo conozco. ¿Puedes explicar un poco? Sí. Te resumo así un poco a grandes rasgos porque como al fin y al cabo lo demás, lo que es el contexto, lo vamos a ir comentando según sus declaraciones. ¿Vale? Básicamente, el caso ocurre en Argentina, año 2017. La autora de los hechos es Nair Galarza, quien le quita la vida de dos disparos de arma blanca a su pareja, Fernando Pastorizo, pues, en septiembre, creo, ¿vale? De ese mismo año. En septiembre o un poco antes. Perdóname con las fechas porque una vez que ya me pongo con otros casos, me bailan un poco, ¿vale? Pero el caso ocurrió en 2017 y los hechos fueron eso. Nair Galarza le quitó la vida a quien era su pareja, Fernando Pastorizo, de dos disparos con un arma 9mm que pertenece a su padre, quien era policía de Entre Ríos, que es donde ocurre todo. Ella es sentenciada a cadena perpetua porque ella declara dos veces en comisaría. La primera, no la están investigando por el crimen ni le preguntan nada en relación a los hechos, simplemente si había estado con Fernando, si la había visto, etcétera, etcétera. Después es cuando ella explica que lo que ha ocurrido ha sido culpa suya, que ella ha sido quien ha disparado en las dos ocasiones. Y entonces, claro, pues en ese momento ella ya queda detenida, pasa a prisión provisional en la cárcel de mujeres de allí de Gualigachú, hasta que se celebró el juicio, que fue el mismo año, a escasos meses, y fue sentenciada a cadena perpetua, siendo la mujer más joven en recibir esta cadena en Argentina. Esos serían los hechos, ¿vale? En cuanto al crimen de Nair, los hechos ya cuestionables, pues es lo que he comentado, ¿no? Estuvo con una persona que su padre movía sustancias, tuvo una amistad con una mujer que estaba siendo condenada, estaba en prisión por haberle quitado la vida a su hija tras dos años, en fin, ¿no? Porque evidentemente, a ver, son los contactos que ella tenía en la cárcel. La cosa es, pues eso, que ella, 2020-2022, culpa a su padre del crimen, dice que su padre lo siguió, que su padre era consciente de la violencia que ella estaba recibiendo y de la relación tóxica que tenía, y que ese día ya cansado, pues lo siguió en el coche, se bajó del coche y le dio los dos disparos a Fernando, cosa que su padre siempre ha negado. Y bueno, pues al fin y al cabo, ella confesó, es a ella la que se le ve en las cámaras de grabación volviendo del lugar de los hechos a su casa, fue ella la que borró todo registro de su teléfono móvil, fue ella la que subió una foto a Instagram dando a entender que a Fernando le había pasado algo antes de tener cualquier detalle sobre el crimen y de ir a declarar a la comisaría. Entonces, bueno, a ver, permíteme que sospeche un poco que el padre no tuvo una que ver y que fue ella. Pero bueno, ella dice que no había dicho nada antes de su padre porque no quería ponerlo en esa situación. ¿Qué ocurre? Que ella, ¿vale?, hace escasos... Ahora os voy leyendo los comentarios, perdonadme, para seguir con el hilo y no perder por dónde vamos. Hace, 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 os leo la fecha un momento, porque tengo la noticia abierta y estaba ya por el final de haberla leído. Vale, 15 de junio de 2024. Estamos a 17 de junio de 2024. Hace dos días. Os leo, ¿vale?, os voy a citar textualmente todo lo que pueda de la noticia y demás. A ver, la noticia abre, de acuerdo, el titular. Los impactantes detalles que reveló Nair Galarza sobre su vínculo con Fernando Pastorizo. Así empieza, ¿de acuerdo? A casi un mes de cumplirse, seis años, el día de la sentencia, la joven, que está condenada a cadena perpetua por asesinar a su expareja, rompió el silencio desde la cárcel y reveló detalles desconocidos del vínculo. Vale. Ahora, de acuerdo, porque esto es, por ejemplo, lo que hablábamos ayer en el directo de Miriam sobre el caso de Madeleine relacionado con Christian Bruckner y demás, que lo podéis ver, nos quedó un directo súper interesante. Los medios siempre van a tender a poner un titular súper impactante, súper... Para luego no revelar absolutamente nada, ¿vale? Voy a leer la noticia entera, vosotros mismos se vayáis a dar cuenta de lo que estoy diciendo. La noticia sigue, ¿no? Bueno, tras la polémica que desató la película Nair sobre el caso Nair Galarza, la mujer más pequeña en ser sentenciada a cadena perpetua en nuestro país, porque la noticia es de Argentina, luego de haber asesinado disparos, en fin, contexto. Esta semana se estrenó una serie documental, escuchad, de dos capítulos, donde la joven de 25 años brindó detalles desconocidos de su relación con la víctima. Vale. Vamos a seguir, ¿vale? Porque la cosa es que se va poniendo mejor conforme avanzas. Nair, el secreto de un crimen, que podéis ver en Amazon Prime, realiza un enfoque más íntimo y muestra a la acusada en la cárcel de la que cumple sentencia desde el 3 de julio de 2018, siendo entrevistada por Alejandro Hartman, director del documental. Esto, por favor, lo ten... Bueno, perdonadme, es director del documental, no de la película. Nada, me callo, porque iba a decir que entonces me cuadraba el documental con la película, pero no, no es la misma persona. Creo, lo tendría que mirar. En el primer capítulo, Nair se refiere a su infancia, a la cercanía que tiene con su madre y el vínculo con su padre, a quien acusó de haber atentado contra la vida de Fernando. Pese a que la situación judicial de la joven se complicó al mantener un vínculo cercano con Fernando, ella manifestó que no era su novio. Es complicado porque tuvimos distintas etapas, comenzó diciendo. Vale. Por favor, aquí voy a hacer el primer inciso. Vamos a ver. Aunque tú tengas etapas en una relación, es decir, tú estás con tu pareja y lo dejas y regresas con ella y lo vuelves a dejar en el momento en el que ocurre el crimen, ellos estaban juntos. Por eso se vieron esa noche. Estuvieran mejor en la relación o estuvieran peor en la relación, estaban juntos. Y ella subió una foto diciendo, tal cual, cinco años yendo y viniendo, pero siempre tratándonos con el mismo amor. Entonces, si tú no estabas con esa pareja, tú no metes en ese espacio-tiempo de cinco años el tiempo en el que no has estado con ella. Creo que hasta ahí llegamos todos, ¿verdad? No entiendo el por qué entonces, cómo justificar el no. Es que lo dejábamos y volvíamos. Bueno, sí, pero en ese momento estabais, ¿no? Estuvieseis peleados que no, habiendo dejado la relación, estabais en una relación ambos. Entonces, ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál es el conque de lo que quiera legal ahí, no? Seguimos. Los dos sabíamos, esto dice ella, los dos sabíamos que no teníamos una relación seria, que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia y que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja. Pero a la vez, nos seguía molestando que el otro hiciera algo. Segundo punto. Ella dice que no estaba con Fernando, que su relación no era seria y que nunca iban a conocer a sus suegros. Mentira. Durante el juicio se pudo demostrar que Fernando estuvo de vacaciones con los padres de Nair en Brasil. ¿De acuerdo? A gastos pagados. Si ya a los padres les dijo que era un amigo, es otra historia. Pero Fernando sí conoció a los padres de Nair. No puede mentir diciendo que nunca conocerían a sus suegros o a sus padres, porque es mentira. Se demostró que Fernando había estado con los padres de Nair y que además los padres de Nair conocían a Fernando. Igual que los padres de Fernando conocían a Nair a pesar de no haber tenido una relación cercana con ella. Pero sabían quién era, sabían de su existencia y sabían perfectamente quién era. Los dos, además, tanto Fernando como Nair subían fotos de los dos junto a sus redes sociales. Lo ponían de perfil en Facebook y demás aplicaciones. Entonces, bueno, pues permíteme dudar que si tú no tienes una relación seria con esa persona y nunca van a conocerlo tus padres, te pongas la foto de perfil. Permíteme dudarlo y que subas fotos de tu pareja a redes sociales si tu intención no es tener nada serio, no tienes nada serio y no quieren que tus padres lo conozcan. Creo. Esto ya es algo más personal, no mi opinión personal, pero yo creo que, Jopé, si tenía 15 o 16 años cuando empezó con él y no quería que sus padres lo conocieran, subir fotos con él a redes sociales pues tampoco es una idea sumamente inteligente. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. En ese sentido es importante aclarar, bueno, esto lo dice la noticia, ¿no? Que la justicia determinó que Fernanda había viajado con Nair y los hermanos, o sea, perdón, con Nair, el hermano y los padres, ¿vale? Porque Nair tenía un hermano. Bueno, aquí comento un poco los aspectos de la relación. Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O por ahí yo lo veía llorar y me daba pena y me sentía culpable también. O terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, como a las 2 de la mañana porque sabía que todos dormían, ¿vale? Bueno, pues yo ahí no puedo decir nada porque sí, pues a lo mejor se peleaban y ella al ver a Fernando mal volvía con él, cosa que dudo por la personalidad de Nair, que además está descrita como una auténtica psicópata por los expertos, ¿de acuerdo? No lo digo yo, pero bueno, esto es algo que puede ser probable, puede ser posible y que no hay pruebas que digan lo contrario porque en ese momento concreto pues no hay nada. Después, bueno, dice que conforme esta relación que no tenían fue avanzando, que se fue agravando todo, poniéndose más violento, que se enfadaba mucho, que le recriminaba cómo vestía, con quién hablaba, etcétera, etcétera. Ahí ya empezamos otra vez con el relato del maltrato, de la violencia de género, violencia psicológica, etcétera. Que ya sabéis que yo no estoy haciendo hincapié en que esto no sea verdad para una persona que sufre violencia de género. Cuestiono firmemente que esto sea lo que vivió Nair, ¿de acuerdo? Dios me libre de tener que decir que una persona no está sufriendo esto y lo ha pasado, ¿entendéis? Que yo no estoy diciendo que esto no sea posible, lo digo en el contexto en el que ocurre todo, la personalidad de Nair, la personalidad de Fernando y todo lo que vino después, ¿vale? Porque durante todo el tiempo, ella alegó en el juicio que sufría violencia por parte de Fernando y malos tratos, pero no pudo aportar nada, en ningún momento pudo aportar ni una sola prueba, evidencia, indicio, lo que quieras y como lo quieras llamar, de que ella estaba sufriendo violencia. No lo pudo aportar, es que no lo pudo probar. No tenía ninguna foto, ningún audio, ninguna conversación, nada donde ella dijese que había sido una persona que había sufrido violencia. Esto, evidentemente, no señalaría directamente a que no la sufrió, pero es cierto que, por ejemplo, hablando de Fernando, sí se pudieron aportar por parte de la acusación, de acuerdo que eran los abogados y la familia de Fernando, que él sí había mandado audios, que además yo lo pongo uno en el vídeo y hay algunos también por YouTube de medios de comunicación argentinos que lo subieron, donde se escucha a Fernando llorar explicándole a un amigo que Nair con una amiga le pegó en una fiesta. Entonces, permitidme que dude seriamente que Nair no sea la víctima y nunca haya sido la víctima de esta historia. Ella no pudo aportar nada, curiosamente, siendo su padre policía, que hay en otras ocasiones donde las personas que desgraciadamente pasan por algo así que es terrible, no denuncian por miedo, no denuncian por quizá pensar que no le van a echar cuenta, que no le van a dar importancia, por lo que sea, pero ella tenía a un policía en su casa. ¿Me entendéis? Entonces, en ningún momento le dijo nada a su padre, en ningún momento su padre tomó alguna acción legal en cuanto a poner una orden de alejamiento, en cuanto a no dejar que su hija siguiera viéndose con una persona tóxica que le estaba haciendo esas cosas. Ella tampoco nunca, a pesar de todo lo que Fernando le había hecho, nunca fue al médico, no existe ninguna parte de lesiones, no existe ninguna foto que ella se haya hecho quizás de algún moratón, que le haya comentado a alguna amiga íntima lo que ocurre en cinco o seis años que estuvieron juntos. Entonces, permitidme, de verdad, permitidme que lo dude en este caso. De Fernando sí pudieron encontrar estas cosas, encontraron una foto de él con el ojo morado, que es la agresión que él explica en el audio. Salieron testigos a hablar también de que Nair lo trataba muy mal, que Nair le chillaba, que lo insultaba, que le pegó en esa ocasión. Entonces, bueno, bueno. Voy a leeros, ¿vale? Vamos a hacer así un inciso, voy a leer, vamos a poner los comentarios por aquí y seguimos, que no sé si de la noticia nos queda mucho más, pero tenemos que hablar también de la película, ¿vale? Que sí, como dice Jessica, yo he visto la peli y estoy buscando documentar, pero no está aún en Amazon. Eso dicen que el documental, lo van a subir en Amazon, puede, porque Jessica, tú eras de aquí de España también, ¿no? Me refiero. Puede que quizás en Amazon Latinoamérica salga antes o horas antes, ¿no? Escas horas antes que aquí Amazon España. Con el documental, no sé si, o sea, con la película, perdón, no sé si ocurrió algo así, ¿eh? Creo que en España hubo unas cuantas de horas de diferencia a la hora de ponerlo público en la plataforma. Buenas tardes, Roy, a todos los miembros de esta gran comunidad. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estamos? Me alegra verte por aquí, amigo, y leerte, claro que sí. Soy nueva suscriptora y me encanta que se den el tiempo para interactuar con los suscriptores. Claro que sí, Mari, aquí siempre la prioridad es tenerlo en cuenta a vosotros. Lo he dicho siempre que sin vosotros, sin la comunidad, los oyentes, los espectadores, no serviría para nada el trabajo que yo pueda llegar a hacer, sea mejor o peor, porque por muy bueno que sea, si no hay nadie dispuesto a escuchar lo que le dé la oportunidad, pues se quedaría en saco roto y no valdría para nada. Así que yo siempre, eternamente agradecida a vosotros por que estéis aquí, por tomar un ratito de vuestro tiempo en estar conmigo, en ver los vídeos, en comentar o cualquier cosa que hagáis, porque desde luego que sois una comunidad fantástica. Hola, Mari, pues bienvenida. Es que Roy es alguien que se lo trabaja mucho y con mucho respeto, es maravillosa. Muchas gracias, Ale. Ustedes sí que sois maravillosos. Bueno, un momentillo, que voy a abrir esto otra vez de la noticia. Bueno, lo siguiente que sale comentando es que el padre de Nair en todo momento ha dicho que él es inocente y demás. Aquí está, mira, en enero de 2022 fue cuando Nair culpó a su padre, que además lo hizo en una entrevista también porque a esta mujer le gusta mucho llamar la atención, le gusta mucho ser el centro de la atención, le gusta mucho que se hable de ella, entonces ella da un montón de entrevistas y lo permite absolutamente todo. Que vaya por delante, que ha cobrado cerca de un millón, o sea, perdón, cerca de un millón, no, cerca de medio millón, si no es el medio millón exacto, por la película y el documental, que también me parece algo cuestionable porque si está en prisión siendo sentenciada a cadena perpetua con todo lo que hubo en su contra, no creo yo que encima sea para darle medio millón, ¿sabes? porque, bueno, ella dé permiso a contar su historia o porque ella, verás, pues bueno, eso es como todo. Hola, disidente, buenas tardes. Hola, Monse, preciosa, bonita. Like número 17, dice disidente. Muchas gracias, muchas gracias. Si os gusta eso, por el like, lo compartís donde queráis o a quien creáis que le pueda llegar a interesar. Y me dejáis también, pues las personas que lo veáis en diferido, que sois muchas, pues me dejáis vuestros comentarios que yo os voy leyendo. La cuestión, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ir ahora a la parte polémica. Vamos a ir ahora a la parte que me ha costado, pues varios comentarios de insultos, varios comentarios extraños, simplemente por no defender a una mujer que es lo políticamente correcto. ¿De acuerdo? A ver, a mí es que estas cosas me matan. Esto es como decir, ¿qué te digo yo? Es que claro, es el claro ejemplo. Una mujer no puede cometer un crimen porque es mujer. Eso qué puñetera explicación es. O sea, ¿por qué siempre tengo yo que estar defendiendo una mujer simplemente porque sea del mismo género o sexo que yo y porque yo tenga que tener hermandad o sororidad, perdón, sororidad? Pues no, pues no. Hay muchas mujeres malas, muchas mujeres que cometen atrocidades, muchas mujeres que hacen daño, que hacen el mal y no por el simple hecho de que sean mujeres las tengo que defender. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, yo este caso lo conocía de hace tiempo y demás, lo traté porque me parecía muy interesante y básicamente porque hemos tocado muy pocos casos donde la mujer sea la autora, lo cual pues de cierta forma moralmente y éticamente a mí no me parecía justo porque es como que siempre sobresalen los hombres que las mujeres, que en algunos aspectos es cierto, pero le quería dar también importancia a estos casos que hay donde son hombres los que pierden la vida a mano de una mujer y que no por eso son menos importantes, ¿vale? Y menos, pues bueno, en todo el contexto que hemos narrado. ¿Por qué tengo el móvil en la mano? Porque yo me fui apuntando mientras me veía la película que me pegué tres horas, ¿vale? Fueron tres horas que para mí se quedan porque aunque la película no era tan larga, yo la tuve que parar veinte veces para digerir que mierda con todas las letras estaba viendo mis ojos y os puedo asegurar que he visto muchísimas cosas que son barbaridades. El documental, película, serie que hicieron sobre el caso de John Bennett es una de las cosas más horribles que yo he llegado a ver y no por, ¿qué os digo? No es por la explicación, sino trataron el caso como si fuese una telenovela donde había romance, donde había una trama y se olvidaron por un momento oye, mira, perdona que es que estamos hablando de que una niña de cuatro o cinco años o un poco más ha perdido la vida. Vamos a darle un poquito de seriedad a esto, ¿no? Bueno, pues vieron que era lo mejor llevarlo como una telenovela porque como el caso es de México dijeron, pues este va a ser el formato que va a triunfar. La cuestión es, ¿vale? Porque es que manda muchas narices. Yo tuve que parar la película un montón de veces, creo que a la media hora ya la había parado y estuve por quitarla, la verdad, pero dije, lo tengo que ver, me tengo que sacrificar por mi comunidad para que ustedes no tengáis que ver lo que yo vi, ¿de acuerdo? Porque la película ha sido dura y brutalmente criticada y no es para menos, no es para menos. Yo fui además una de las personas también que puso en Facebook y en las redes que pude que se le hiciera boycott a la película si la quitaban de la plataforma mejor porque eso era de verdad, cero respeto a la familia de Fernando, cero respeto a Fernando que del pobre no dan ni su nombre, cero veracidad con lo que está en sentencia, lo que está en prueba, lo que está en la investigación y se quedan tan tranquilos. Tío, de verdad, y yo con estas cosas yo no puedo, yo me enervo porque ¿cómo vamos a blanquear sea hombre o sea mujer a una persona como Nair que ha hecho lo que ha hecho? Repito, sea hombre o sea mujer porque es que me da igual. ¿Cómo se atreven a blanquearla de esa forma, tío? Es que de verdad, ya sabéis que yo en los directos cuando hablo de estos temas me pongo muy pasional, muy mal hablada, me intento controlar pero me supera, de verdad, me supera. Además tuvieron que modificar el nombre de él porque la familia no estuvo de acuerdo en cómo se relataron los hechos ni cómo se hizo la película. No es para menos, Blas Rossi, no es para menos y seguramente si la familia quiere, puede y demás, incluso le puede poner una demanda yo creo porque es que no es fiel a la verdad, ¿entendéis? es como coger un hecho histórico ¿vale? Hablar, o sea, ponerle de título ese hecho histórico pero ahora inventarte la mitad del hecho histórico. No, 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 no estás hablando entonces de ese hecho histórico. Entonces, vamos a poner un poco de lógica, ¿no? Bueno, voy a ir leyendo a toda la comunidad y gracias. Buenas tardes, dulce de membrillo, sí, eso es, se llama Nair, muchas gracias Alfonso por haberlo dejado por ahí para que las personas lo puedan buscar, Nair y la podéis ver en Amazon Prime. Vale, pues a ver, los apuntes, ¿vale? Yo los apuntes los fui tomando en orden cronológico según mostraban en la película. Sí que es cierto que al principio sí empieza como en los 15 años de Nair que es cuando supuestamente conoce a Fernando pero luego a la mitad como que va dando saltos y ahí sí la información que yo fui apuntando va variando porque no no es cronológico, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo vais a entender. Para empezar, Nair en la declaración del año 2022 hace mención a que un tío suyo la abusó cuando era menor de edad y que ella no le había puesto un conocimiento de la policía y demás por miedo, etc, etc. esto que no está demostrado no está comprobado ella lo dijo y ya está ¿vale? Vamos a tenerlo en cuenta lo dan por bueno o como mínimo que hubo algo raro entre el tío y Nair ¿vale? Y esto se ve claramente en la escena en la que Nair está celebrando sus 15 años ¿vale? La fiesta de su cumpleaños está bailando con su padre de su padre pasa a bailar con su tío y ella como que sus expresiones corporales y demás como que cambian se le ve la cara como un poco más asustada mantiene las distancias no quiere hablar con él entonces claro te están dando por veraz que algo raro hubo ¿vale? cuando eso como digo no se ha podido demostrar seguimos cuando sale es lo que os digo ¿vale? va dando saltos temporales porque es como lo han hecho no soy yo cuando ella va desde donde deja Fernando malherido hasta su casa aparte de la grabación de la cámara de seguridad que la capta en el juicio declaró un testigo que la vio testigo persona física que la vio que él estaba en la calle con su novia y la vio pasar bueno pues esto en la película no sale no hay testigo nadie la ve que casual que no hay testigo nadie la ve y entonces a ti te dejan ahí como la duda de que a lo mejor no fue ella ¿vale? si sale llevando el arma hasta su casa si sale la llamada también que la madre de Fernando le realiza a ella para ver si está con su hijo si lo ha visto y demás porque no ha vuelto a casa bueno ponen al personaje que hace de Fernando que como bien ha dicho Black Rossi le han cambiado el nombre de acuerdo se llama Federico pues sale como que Federico que sería Fernando era muy intenso con ella que todo lo que quería con ella era un contacto íntimo un contacto cercano el tener algo más aunque ella pues bueno lo rehusara un poco como que quisiera ir más lenta como que fuera un poco más precavida como que fuera un poco más tal y Fernando un lanzado ¿vale? yo creo que es que así lo vamos a entender mejor después dan por buena la primera versión de Nair que es cuando ella pues se declara culpable de lo que ha pasado de forma accidental ponen a Fernando Federico en la película de cierta forma como un chico impulsivo sexualmente hablando y a Nair como una santa ¿no? que se dejaba hacer de todo por buena porque en las escenas que salen los encuentros íntimos es como que Fernando es súper agresivo esa balanza la tira a la cama no sé qué no sé cuánto y ella está como ausente ¿entendéis? como ausente de no quiero esto pero está pasando y me he dejado por no decir que no o por lo que sea ¿vale? que repito son cosas que perfectamente pueden ser porque no va a haber nadie allí que pueda identificar si esto es o no es y la otra persona que estaba pues no puede hablar porque la mató Nair entonces pues bueno puede ser o no puede ser igualmente no creo que se corresponda a la realidad aunque esto ya es opinión mía pero por todo lo que veremos a continuación después ponen al personaje de Fernando Federico repito como el que cogió el arma del frigorífico y además nombran también el tema de que tenía problemas con el alcohol cosa que tampoco en ningún momento fue probada fue demostrada fue corroborada nada decir que yo tengo un problema con el alcohol y sin embargo que no haya pruebas de eso que a lo mejor teniendo 17 o 18 o 19 años como tenían ellos salir un fin de semana y tomarte alguna que otra copa o alguna que otra cerveza no creo que sean problemas con el alcohol ser alcohólico ya llevaría también pues una serie de decisiones situaciones problemas etcétera que los demás de cierta forma habrían podido corroborar cosa que no ocurrió entonces seguimos bueno en el segundo interrogatorio de Nair viene la confesión que eso sí se muestra en la película sale como que era una persona súper atenta con su hermano que al hermano lo ponen como si tuviera algún problema mental o algo así o alguna discapacidad cosa que no sé si es cierta pero si sale como que ella era muy atenta muy cuidadosa con él como que era muy responsable la tenía muy en cuenta muy pendiente etcétera que de cierta forma pues bueno sigue haciendo una limpieza a la persona de Nair y sigue habiendo una especie de blanqueamiento después resulta que la siguiente escena de esto del hermano y demás es una escena no es un frame de la película donde sale Nair con lesiones vale con moratones fruto de una pelea con Federico repito Federico hace de Fernando vale pero por si una vez se digo Federico y otra Fernando me entendáis cosa que tampoco se ha probado ni los padres vieron nada de agresiones físicas ninguna amiga hasta donde se sabe públicamente alegó nada sobre eso el círculo cercano de Fernando para nada lo describió como alguien agresivo como alguien impulsivo de hecho todo lo contrario entonces esto queda un poco así colgando pero lo dan por bueno en la película después bueno en las imágenes que salen ya en las imágenes de la película donde salen los medios cubriendo la noticia quitan omiten casualmente y de forma muy inteligente a todos los medios que pusieron la bombón asesina porque eso como ahora no nos trae cuenta pues vamos a quitar los medios amarillistas para que no haya narrado aquí y la vamos a poner como que en todo momento los medios la achacaron cuando eso es mentira también estuvieron haciendo limpieza de su imagen también estuvieron manipulando a los medios relaciones públicas que la familia de Nair contrató entonces vamos a dejar las cosas claras y vamos a decir las verdades como son no las que nos convengan ni a media después bueno en relaciones públicas que acabo de mencionar lo ponen lo pintan en la película como he puesto como una persona chula vale como si tuviese 40 años y se creó un 20 añero vale esta descripción la puse yo así porque la escena donde te presentan las relaciones públicas es llegando en un cochazo no recuerdo si era un descapotable o no pero era un cochazo escuchando reggaetón con unas gafas de sol súper engominado súper todo y se supone que es un relaciones públicas serio pero bueno por eso digo que te lo pintan como un chulo que se creó un ventañero con 40 años porque bueno eso era lo que salió en la película sale hablándonos que esta contratación es debido a que el abogado que tenían en ese momento no sabía expresarse con la prensa entonces dejaron al abogado como abogado y contrataron a estas relaciones públicas para que hablara con la prensa que como he comentado antes muy curioso todo que todo ese blanqueamiento se lleva a mano de una persona que conoce a los medios al igual que en el caso de Madeline McCann ocurre con la figura de Clarence Mitchell pero bueno lo vamos a dejar y cada uno que saque sus conclusiones después bueno también dice que todo lo que ocurrió fue un cúmulo de malas decisiones sale también una escena donde Nair se besa con otro chico en un local y Federico automáticamente cuando lo ve se va a una chica del sitio y bueno le da un beso también así pero sin previo aviso y sin nada como para darle celos a Nair vale curiosamente otra vez Fernando como el más malo que coja una chica de la discoteca y la besa sin preguntarle sin contacto y sin hablar y sin nada vale después sale una discusión también de Navidad que no ha salido pero si esto es real públicamente no se conoce solamente conocemos la discusión barra agresión de verano que es cuando tanto Nair como una amiga de esta última llamada Sol creo que era Sol agreden a Fernando vale pero en la película te muestran esto es muy importante creo que es una de las cosas más fuertes que tiene la película que en Navidad hubo otra agresión pero que en esta ocasión pues no fue no fue Nair quien le hizo nada a Fernando sino más bien Fernando quien buscó a Nair al salir de un local donde pues ambos habían coincidido le lió le lió todo lo que pudo se puso a chillarle se pone a insultarle todo esto es la película no es la realidad sale no pues la persigue cuando va con ella la insulta como que la retiene del brazo y después como que le tira algo que la agrede bueno simplemente porque Nair no quería hablar con él vale después a mitad de la película empiezan a sembrar la duda sobre el padre porque a mitad de la película ya es como que empiezan a hilarte con la declaración de Nair de 2022 donde culpa a su padre el manager si ponen el mismo nombre el de los medios Jorge Sonsini que además podéis encontrar entrevistas y eso de él por YouTube ponen a la figura del padre de Nair como un controlador que trataba también mal a su madre ponen un aborto de Nair con 15 o 16 años como cierto ponen a Federico como una persona agresiva que la insultaba constantemente la chillaba le chillaba perdón y la vejaba ponen a los testigos como que mintieron exageraron la situación para se ver a Nair peor de lo que era o había hecho también bueno mencionan un momento porque aquí creo que me equivoqué al escribir esto bueno sale otra agresión donde es la amiga de Nair quien coge del cuello a Fernando no menciona en la de navidad menciona la supuesta amiga que la agarró del cuello porque la había visto con otro ah vale si esto es una parte que aparece creo recordar en el juicio donde esta amiga que supuestamente agredió a Fernando junto con Nair dice que Fernando agarró del cuello a Nair porque la había visto con otro chico vale pero en ningún momento sale la agresión que si está corroborada en la que Fernando manda los audios en la que Fernando tiene fotos con el ojo morado esa no sale en la película esa la omiten todo lo demás de lo que no hay prueba de maltrato físico hacia Nair de insultos hacia Nair no todo eso te lo dan por válido la agresión íntima por no ponerme explicita del tío de Nair a Nair también te la dan por cierta entonces bueno que veracidad tiene esto por favor han cogido todo lo que han querido lo que les ha parecido bien y han contado media verdades y han intentado dejarla lo mejor posible después bueno pues ahora de buenas a primeras resulta que fue Fernando quien cogió el arma para decirle a Nair el día del crimen que era suya y que si no era suya pues que ocurriría algo y que se tenía que ir con él y que por eso ella va con él en la moto la noche del crimen no porque ella le dijese déjame en casa de mi abuela como se pudo comprobar porque Fernando es asesinado a escasos metros de la casa de la abuela de Nair no no eso no es cierto para la película Fernando la amenazó medio amenazó porque cogió la pistola se la puso en el estómago y le dijo eres mía y te tienes que venir conmigo y para acá y para allá entonces claro pues ella por miedo se fue con él bueno supuestamente sigo vale continúo según la película Nair le quitó el arma del bolsillo cuando iban en la moto y dejan caer que el fiscal no echó cuenta ni de importancia a la violencia que Fernando había ejercido contra Nair en un pasado esto bueno es que ya no tengo más apuntes porque yo creo que ya desistí porque ya dije ya no hace falta tomar más apuntes la cosa es que estos últimos del fiscal te muestran en la película que Nair dijo que ella había sido víctima de violencia de género y que había recibido maltrato y en la película te muestran al fiscal diciendo que qué hombre no le ha dado alguna que otra vez una tal vale a su mujer y se ríe vale pero escúchame así te lo ponen en la película cuando eso bueno si eso es cierto yo creo que esa persona debería estar fuera del cargo de fiscal evidentemente porque no es algo con lo que hacer chiste ni con lo que decir que quitar importancia no pero en este caso no es la realidad tampoco entonces si os interesa el caso en Latinoamérica hay más programas que hablan de este caso incluso una presentadora imagino periodista le hizo una entrevista en la cárcel sí en esa entrevista en la cárcel es en la que ella culpa al padre que ocurrió como fue en 2022 hola Carmina buenas tardes bonita es la primera vez que te escribo en directo gracias por hacerme más o menos día hoy en Madrid 30 grados pues muchas gracias vegetarianas por estar por aquí por animarte a escribir por echar un ratito con nosotros y bueno pues espero leerte más que a mí me gusta sí muchos la recontra justificaron por el hecho de ser mujer exacto ahí entramos en lo polémico de este caso el hecho de ser mujer por ejemplo porque pueden ser hay muchos crímenes donde la justificación está pues en la raza o en el físico o en los problemas mentales o en etcétera 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 porque hay muchos atenuantes hay muchas cosas o lo intentan justificar de la forma que sea o excusar de la forma que sea ¿qué es lo que pasa? aquí hay ciertas no sé si organizaciones movimientos personas que hacen un flaco favor a esos mismos movimientos que quieren por los que quieren luchar y luchan a diario ¿de acuerdo? limpiando o alegando que simplemente por el hecho de ser mujer ha tenido que ser víctima de violencia o sea realmente esa ese planteamiento no hace ver a la mujer como más débil es decir por el simple hecho de ser mujer recibes violencia pues no tiene por qué ¿no? o por el simple hecho de ser mujer tu crimen ha sido porque recibías violencia pues no tiene tampoco por qué ser ¿me entendéis? entonces bueno pues en este caso hubo hasta movimientos feministas porque bueno yo lo dije en el vídeo que que bueno pues iban por ahí con pancartas diciendo muerta al macho Naires inocente Naires la víctima Naires no sé qué por eso digo que ya llega un momento en el que creo que flaco favor hacen según qué personas que lleven o hagan manifestaciones o movimientos hacen a las verdaderas víctimas porque después es normal que haya muchas víctimas no que sea normal ¿me entendéis? pero que es lógico que esto es como el cuento del lobo todo es mentira hasta que uno es verdad pues en este caso sería la contra ¿no? si siempre hay tantas falsas víctimas de violencia de género tantas falsas víctimas de cualquier delito la verdadera víctima siempre va a ser vista como ¿me entendéis? entonces me choca que en muchas ocasiones haga movimiento haga manifestaciones y de verdad se esfuercen tanto por limpiar la imagen de una persona que no merece la pena habiendo tantas mujeres que son que son lo que quieren defender que han perdido la vida de forma atroz y que en muchos casos no le prestan importancia como hemos comentado muchas veces porque a lo mejor la autora es otra mujer entonces claro ya ahí entra en confrontación con su forma de pensar de muchas repito no estoy diciendo de todas pero para muchas es hombre-mujer mujer-víctima hombre-malo pero ahora si el crimen es mujer-mujer hay ya confrontación error error ya la cabeza les explota porque claro si la mujer siempre es la víctima y en este caso hay dos mujeres que una es la autora ¿cómo justificas tú que la autora también sea víctima? ¿entendéis? entonces ahí no se meten en esos casos no se meten en esos casos mejor vamos a dejarlo ahí porque claro ¿cómo justifico yo que no puede ser? pero en el caso de Nahir no en el caso de Nahir los medios la bombón asesina que si guapa que si no sé qué que si no sé cuánto pero vamos a ver que estamos hablando de una asesina asesina psicopata ¿vale? por los expertos dicho por los informes de los expertos por las pruebas que se dieron en el juicio por todo lo que se recogió en la investigación psicopata y vais a tener la santa decencia de pintármela como una víctima oye una víctima pobrecita que jugaba escucha que esto no lo he dicho se me ha olvidado pero en la película te la ponen es que de verdad en la película te la ponen como el típico cliché de rubia como la película esta que hay de una actriz súper famosa que ahora mismo no me acuerdo el nombre rubia que viste siempre de rosa que es súper coqueta súper de esto pues así te la pintan a ella ella tiene un de esto de estar por casa como un camisón de estar por casa algo así rosa con pomponcito ella con 19 años juega a las muñecas y tiene muñecas en sus estanterías muñecas te hablo de Barbies Barbies que jugábamos con 4, 5, 6 o 10 años a lo sumo pues Barbie ella con 19 años que es cuando comete el crimen te ponen los bolis todos rosita con pompones como que ella era la princesita de la casa como que ni siquiera sabía andar en tacones como que tenía muchos sueños aspiraciones una chica dulce una chica pues tranquila una adolescente normal y ahora Fernando que es la víctima me lo voy a poner como un alcohólico un maltratador un abalanzado ¿no? un maltratador es que de verdad ya llega un momento en que yo digo no es que esto no puede ser no puede ser y la familia de la víctima no ha tomado medidas con respecto a este blanqueamiento a la asesina no lo sé y si no lo han hecho creo que será por no pelear o sea no por no pelear sino por no tener que enfrentarse mejor dicho a una pelea también con una productora o con toda la gente que esté detrás porque sería como nuevamente volver a revivir volver a sufrir y volver a andar todo lo que ya anduvieron ¿entiendes? es muy fuerte lo que han hecho porque salen fotos del personaje que hace de Fernando tal cual las fotos que Fernando tenía hay muchas muchos momentos de la película muchas secuencias que son tal cual podemos ver en la fotografía y por contraposición de un segundo a otro todo cambia hasta el punto en parecer que estás viendo otro caso totalmente distinto entonces por eso he hecho antes la comparación de si yo por ejemplo hablo de la historia de España y la mitad de la historia me la invento no estoy hablando de la historia de España estoy hablando de una historia inventada si tú dices que esta esta película está basada en un caso criminal como tienes la cara y la poca vergüenza de inventártelo la mitad porque si estás haciéndolo en función de un caso criminal que tiene una sentencia que tiene un sumario que tiene una investigación que hubo un juicio como te vas a inventar la mitad de lo que supuestamente pasó en todo ese periodo de tiempo que también te omiten en la película que fue amiga de Janina Lescano porque no ayuda al blanqueamiento de imagen que están haciendo que Janina Lescano recordemos estaba siendo condenada en prisión por haberle quitado la vida a una niña de dos años en compañía de quien era su pareja vale y esto no te lo mencionan porque no conviene tampoco porque desde primera hora están haciendo un blanqueamiento la limpieza de la imagen de una asesina y no hay más y tenía muchísimas ganas de hacer este directo porque no sé si llegará la familia de Fernando o ha llegado llegue o no llegue creo que es muy importante dejar claro que esta película es mentira que esta película es algo totalmente inventado un hecho inventado porque desde el momento en el que la mitad de lo que están contando se lo han inventado no tiene rigor ninguno no tiene rigor ninguno solamente muestra las cosas que de cierta forma favorecen más a Nahir y las que peor dejan a Fernando cuando eso ya lo hicieron en su día y dejaron totalmente destrozada a la familia de Fernando que no solamente había perdido a un hijo o a un hermano sino que tenían que estar escuchando como lo llamaban maltratador como lo llamaban de todo de todo de todo y tiene que ser muy duro y no me puedo ni imaginar el dolor y la frustración y tristeza que tiene que ser para una familia perder a un ser querido de la manera en que Fernando perdió la vida que cuando lo dejó tirado en el suelo estaba con vida lo dejó allí desangrándose y muriendo solo tirado en una calle como si no fuese nada como si su vida no importase como si no llevase cinco años en una relación esporádica con él esporádica o formal me da igual como si era solo tu amigo ¿cómo justificas que a ti no te entre ni un ápice de tristeza de pena de remordimiento que tu conciencia no actúe cuando estás dejando una persona moribunda en el suelo por dos tiros que tú misma le has dado me da igual si es cierto que vistiese de rosa me da igual si es cierto que tuviese Barbies en su casa y jugase con Barbie con 19 años con Barbie a los 19 años me da igual ¿qué detalle de todos esos cambiaría el hecho de que esa mujer asesinó de forma cruel vil fría y horrible a una persona con quien había mantenido un vínculo afectivo durante 5 años de su vida ¿qué más me da a mí que vistiera de rosa de verde de burdeo o que fuera en bragas por su casa es que da igual igual que cuando han sido hombres porque también hubo una iluminada o un iluminado que me dijo que yo con los hombres no me indignaba tanto y la verdad que ese comentario me indignó más que cualquier otra cosa porque sabéis que yo sí me indigno y aquí en España lo hemos visto con el caso de Patrick Nogueira y lo hemos visto con el caso de Daniel Sancho que por el simple hecho de ser jóvenes de buena familia que son atractivos que tienen buen cuerpo que van al gimnasio que pues ya está pues bueno pues es que se le ha ido de las manos ¿perdón? pero si esto fuese al revés y la persona no fuese físicamente atractiva y no fuese agradable a la vista ya no hubiera sido una mala decisión que se le fue de las manos sino que habría sido que es que intentamos no nosotros las personas que piensan así buscar un clavo ardiendo como si defender a un criminal fuese trabajo nuestro porque nosotros fuésemos abogados vamos a ver ¿cómo vamos a defender a Nair a Patrick a al otro a Darío Sancho o al que sea por su físico por su hobby por su forma de presentarse ante el mundo que un psicópata es un psicópata el término de psicópata lo recoge suficientemente bien entonces bueno claro el problema viene cuando cualquiera tiene acceso a internet cualquiera saca su conclusión la publica y dice que hombre que es que ella era era víctima ya era víctima pero es que ella ha matado a otra persona y no ha podido demostrar que fuese víctima de nada entonces bueno no me puedes defender que ella fuese una víctima tú has estado esos cinco años de la mano con Nair para tú jurar perjurar defender por todos los medios que lo que tú estás diciendo es cierto no puedes ¿verdad? pues entonces ¿qué haces? ¿te parece normal moral y éticamente correcto defender a una persona simplemente porque te parezca atractiva porque en el momento en el que mata a una persona yo creo que que sea guapo feo alto bajo gordo delgado pasa un segundo plano totalmente hola a todos de Argentina hola a este comentando un caso de allí estamos como habrás escuchado cualquier cosita tanto tú como Black Rosy que tengáis bueno que me pueda equivocar o que queráis dejar claro que soy de Argentina pues lo dejáis por aquí y yo encantada ¿conoces el caso de Dere Rosa? está pasando algo parecido hay un movimiento a favor de este chico que dicen que es inocente yo flipo viendo esto bueno es que vamos a ver hay mentes hay mentes que se ve que no les tiene no funciona del todo muy bien ¿vale? me pongo irónica porque si me pongo sincera me chapan el canal los dos minutos porque ya se me va ¿qué es lo que pasa? que bueno pues está bien eso está bien ¿no? Dere Rosa conozco un poco el caso a grandes rasgos creo que le quitó la vida a su madre de forma bastante cruel y brutal también ¿cómo se puede defender esto? o sea ¿cómo hay personas que puedan defender esto? ya lo vimos por ejemplo en el caso de Jeffrey Dahmer que había personas que le mandaban cartas y dinero a prisión en el caso de la familia Manson también ha ocurrido creo que era o de Ted Bundy Ted Bundy que iban mujeres a verlos a prisión en fin la hibristofilia y ciertos trastornos que bueno se ve que no no hacen mucho bien ahora la moda es darle la vuelta a los hechos y dejar a los asesinos como armas cándidas esa está ahora de moda esas cosas y yo pues que creo que va a ser un movimiento que nunca jamás recorreré ni andaré ni ni comprenderé ¿no? hubo movimientos feministas que cuestionaron en el momento de la investigación la exposición de la imagen de Nair sin cubrir su cara y su cuerpo casi siempre en bikini y casi todas las fotos que ponían eran de espalda posando muy tal ella entonces la modelo la no sé qué la no sé cuánto bueno pues yo que sé que da igual que puede tener un cuerpazo que a algunas personas le parecerá más guapa menos guapa que tenga más buen cuerpo menos buen cuerpo lo que quiera pero que es que no tiene nada que ver a la hora de hablar de un crimen o de justificar o exponer unos hechos hola Roy a todos que pasa más buenas tardes Ro no digas que mi nada ni a una salida sentencia tiene presunción de inocencia si bueno no me voy a a pillar los dedos vale pero bueno él ha declarado que él lo descuartizó por lo tanto es autor de un delito que pueda estar cogido con pinzas o no el hecho que la muerte de Edwin fue accidental o no de acuerdo cada una ahí podrá tener su opinión podrá tener su teoría todas son totalmente respetables compartamos o no las mismas ideas pero a mí se me hace jodido pensar las cosas como son que aunque no se le pueda culpar de nada por la presunción de inocencia si puedan ir los medios diciendo que es que hombre que su familia tiene ya que ha hundido a su familia que su familia ahora no sé qué que su familia no sé cuánto que esto que lo otro él ha confesado el crimen él esparció 17 trozos de una persona por Tailandia y oye pues que yo que sé déjame dudar que no él nunca ha confesado asesinar a nadie eso no es cierto no no yo no he dicho que él haya confesado asesinar él confesó descuartizar a una persona él lo confesó y están las grabaciones ahí de él recreando como descuartizó a Edwin o sea que eso no es que me lo estoy inventando yo está ahí que ahora se tiene que deliberar por supuesto que la presunción de inocencia es para todo el mundo de acuerdo pero si él las dos primeras confesiones fueron invalidadas porque ni tu abogado y las recreaciones también no sé la verdad es que en el caso de Sancho hay opiniones muy diversas esto se ha vuelto al cácer que tienes que decir A o B y dependiendo del bando pues A es malo o B es malo no hay un punto un término medio y yo que sé por eso no he hecho directo el caso la verdad porque tampoco se puede hablar entonces en el sentido de no se puede exponer lo que él ha dicho porque como no tenía abogado como a lo mejor la declaración no fue correcta ahora nada sirve pero y las pruebas que tienen contra él de las cámaras de las compras de todo eso porque eso son pruebas eso son evidencias o indicios como lo queramos llamar que si están ahí es muy injusto para la familia de las víctimas que la prensa tibió ser y documentales los blanqueamientos asesinos condenados y otros confesos exacto a ver creo que el problema viene cuando eso cuando intentan entrar en según qué cuestiones para buscar justificación excusar o buscar un porqué de los hechos en el físico en los problemas que hayan tenido anteriormente etcétera etcétera en el sentido por ejemplo eso del crimen de Nair o del crimen de Patrick venga vamos a poner ejemplo de mujer y hombre en el caso de Patrick no es que se le blanquease porque es cierto que no es que se le blanquease pero llegaba a un punto en el que tampoco trataban las cosas como era pusieron a Yanaina como que ella había tenido algún tipo no de relación ni nada vale sino como atracción hacia su sobrino que lo había llamado guapo y que ella por eso tal cual no o sea que ella en algún momento hubiera llamado guapo a Patrick hostia a ver era su sobrino me entendéis si en algún momento lo llamó guapo o le dijo que le pareciera guapo tampoco creo yo que sea un hecho que haya que destacar como que el crimen pudo venir porque ellos dos tenían una relación y Patrick la mató pues no ahora la moda es que todos somos psiquiátricas psiquiatras y jueces bueno no sé la verdad yo no actúo de nada digo mi opinión me baso en en lo que públicamente hay yo no estoy condenando a nadie no pretendo hacerlo no lo he hecho nunca pero bueno nada me lo vamos a dejar ahí y está grabado de él matando a su madre una prueba irrefutable desde luego exacto la historia nos ha enseñado que no por ser guapo no quiere decir que sean psicópatas se esconden más en su carita de ángeles es que cualquiera puede serlo o sea ser guapo no ser guapo ser más alto menos alto tener los ojos azules tener los verdes o sea que eso da igual ¿no? ¿qué pasa? que porque seas muy guapo muy guapa no puedes matar a alguien pues en muchos casos se ha visto que si es así Daniel ha reconocido matarlo lo único que se debate es la premeditación ha confesado descuartizamiento lo cual también es delito claro descuartizar no es asesinar mira más no vale son cosas donde ya no porque eso es ya intentar justificar mira a mí se me muere una persona en mi casa de un infarto de un mal golpe y tú tienes que tener los santos cojones y una mentalidad fría y calculadora para tú cortar a una persona en 17 trozos no vayamos aquí a intentar hacer ver que como la muerte pudo ser accidental lo demás ya pasa un segundo plano no no Patrick Nogueira con toda la frialdad que tuvo que estuvo retransmitiendo todo el crimen por whatsapp contándoselo a su amigo no fue capaz de cortar los cuerpos en más de tres trozos y más psicópata que Patrick Nogueira parecía que no iba a haber hasta que llegó esta persona que lo descuartizó en 17 trozos a una persona que invitó a Tailandia o le dijo dónde estaba cuando supuestamente estaba siendo acosado a mí me están acosando y yo no le mando un whatsapp a mi acosador y le digo estoy en Tailandia vente para acá hostia no es que aquí intentamos darle mucha vuelta a lo que de cierta forma llega un momento en que es lógico nadie descuartiza un cuerpo que nos ha matado es que vamos a ver vamos a ver es que entonces yo me puedo presentar en comisaría y decir que he matado a una persona que como no tengo a mi abogado a mí ya no me van a tomar en cuenta mi declaración ok por mucho que tú tengas presunción claro como dice Edwin como dice Carmina y Edwin no tiene presunción de inocencia porque lo están difamando sin prueba y como un muerto no puede defenderse exacto exacto con decir Daniel no es que me intentó abusar Edwin que se ve que físicamente es más bajo menos fuerte que Daniel me vas a intentar hacer ver que fue Edwin el que intentó someter a Daniel mira yo te voy a decir una cosa esto ya lo supera esto ya lo supera del dinero que Daniel recibía de Edwin eso porque era de gratis porque aquí es que conocemos a muchas personas que te pasan 20 mil o 30 mil dólares porque sí porque sí porque te ha visto en Instagram ha visto que eres un pedazo de che y quiere invertir en el negocio vamos a ver vamos a ver vamos a ver comprar para cocinar y asesinar no pero yo también puedo comprar un cuchillo y mañana por la mañana matar a mi vecino ah y como comprar un cuchillo como es un arma que se utiliza para cocinar no es un crimen pues entonces ya está no libertad yo que sé es que no hay un momento en el que ya no se le puede dar más vuelta a la tortilla porque esto es entonces como si entramos en el caso de Nair no es que Fernando no está claro si él cogió el arma o no no está claro si Nair se la quitó o no y accidentalmente le dio el primer tiro y ya para no hacerlo sufrir le dio el segundo no 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 en toda la recreación había abogado y aunque no lo haya sí está diciendo mira yo lo corté mira yo hice esto mira yo lo puse yo te voy a decir una cosa muy gilipollas tienes tú que ser si tú no has hecho eso para todos los detalles para después mira que de verdad a mí es que hay algunas cosas que me supieran Carmina no es cierto que le asistieron a un abogado ni las dos primeras confesiones ni las reconstrucciones de los hechos y tampoco un juez bueno y ya por eso es mentira todo lo que ha dicho tampoco tener una profesión reconocida significa ser un santo Patrick Noguera está condenado ahora Daniel aún no bueno pues el 29 de agosto hablamos cuando esté condenado no tengo ningún problema pero que lo que hay es lo que hay yo no estoy diciendo que él matara a nadie pero que lo descuartizó es un hecho que lo tiró en varios puntos distintos es un hecho que los forenses encontraron marcas en ropa de puñaladas que podrían suponer o les podría hacer entender que Daniel lo pudo agredir antes con un arma blanca también es un hecho y que tú no descuartizas a una persona si mentalmente estás bien de la cabeza también es un hecho ¿acaso no existe la violencia sexual entre hombres? yo no estoy diciendo que no exista simplemente se me hace complicado que una persona menos fuerte que Daniel y más baja que Daniel siendo la persona que le pasaba dinero a Daniel por el motivo que sea es el que intente someterla para mí los defectos de forma que existen lo podría haber servido aquí pero el eligió Tailandia exacto si no que hubiera hecho como el sapo que se iba a robar a los países y primero se estudiaba el código penal la camiseta se descartó para el juicio demostrando que es inservible como prueba vale vale te lo compro muy bien la camiseta no sirve que descuartizó un cuerpo en 17 trozos a eso que nombre le ponemos más hay una persona muerta y descuartizada Daniel no fue el último Daniel fue el último que entró con él y salió solo haciendo unos cuantos viajes hasta ahora no se ha demostrado que uno se mate y se descuartice exacto y que te voy a decir una cosa no sé que es peor no sé que es peor que tú puedas matar a una persona accidentalmente de un golpe o que tú la descuartices ahí lo dejo porque tú puedes discutir con una persona puedes discutir con una persona puedes darle un empujón a esa persona esa persona se puede caer se puede dar un mal golpe en la cabeza y se puede matar vale vale y es una cadena de consecuencias pero en el momento en el que tú casualmente oye compras un arma de cocina sin premeditación ninguna porque como es un cuchillo y es para cocinar pues claro lo usas para descuartizar y claro es que te da mucho miedo te da mucho miedo porque se ha abierto la cabeza contra el lavabo y a ti te da miedo que te culpen pero lo descuartiza hostia dime tú si aquí no te van a exponer o sea te van a exponer no te van a juzgar en el momento en el que tú lo has descuartizado ¿cómo coño pretenden que te crean que todo lo que vino de antes es sin querer eso es como si yo atropello a una persona y como me da mucho miedo porque la he atropellado accidentalmente en un paso de peatones porque se me ha tirado encima del coche la cargo en el maletero y la entierro en un monte hostia hostia ¿cómo voy a defender yo que es algo sin querer si me lleva a la persona que sí que puede ser sin querer pero yo tendré que pagar por el delito de ocultamiento de un cuerpo ¿no? ¿o no? hostia mira está sudando estoy los derechos humanos los derechos humanos son universales y Tailandia está escrita esos derechos humanos ya ahí habla de un tema también es universal la libertad de expresión es universal las pruebas son públicas y hasta que haya una sentencia yo creo que tanto una opinión como otra son totalmente respetables yo no veo para nada lógico que si a ti una persona se te muera accidentalmente oye hagas todo eso el de Manuela Chavero Eugenio Delgado también se le murió Manuela accidentalmente y se la llevó a su finca la enterró durante cuatro años que la encontraron ya tenía otros cuatro años la familia esperando a tener un juicio entonces bueno pues permíteme que dude que la enterró en su finca durante cuatro años sin ropa y con las manos atadas bueno pues porque si porque le daba mucho miedo hostia no no estamos hartos de ver que una persona que se muera accidentalmente no la llevan a cualquier sitio y la entierran porque si si no ha habido algo ahí antes no no queramos aquí blanquear porque si yo no lo puedo juzgar porque no hay una sentencia tampoco se le puede blanquear hasta ese punto porque no hay una sentencia si nos ponemos así si no tanto un punto de vista como el otro son perfectamente válidos pero ni me intentes llevar tuyo ni yo te intentaré llevar mío además no estábamos hablando tampoco del caso de Daniel Sancho pero bueno Sancho se la quiso dar de listo pensando que en Tailandia no lo iban a pillar e igual que tuvo prevegitación y se equivocó exactamente rollo llega a ser en Ibiza y todavía están buscándolo tío dependiendo de la zona dependiendo de lo que sea pero es cierto que a él por H o por B no es que le haya salido mal pero se han dado cuenta de que de quién es están las cámaras donde se lo ve con él están los mensajes de texto donde él le dice estoy en el puerto chiqui no sé qué no sé cuánto eh venga no yo te voy a decir una cosa yo tengo una cosa y yo no le mando un guase le digo escúchame cariño mío vente para Tailandia ¿sabes? no 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 es normal que se piense con una premeditación porque fue él el que le habló diciéndole dónde estaba y el que ya estaba allí antes de llegar Edwin entonces no yo no tampoco puedo poner que Edwin sea un santo porque por suerte o por desgracia yo no he conocido a Edwin igual que tampoco conocí a Sancho pero a mí me cuesta pensar muchísimo que si la muerte de Edwin fue accidental que puede ser la discusión y lo de antes que derivó en esa en ese deceso accidental no fuese algo más por parte de Daniel o una discusión por los acuerdos que tuvieran por lo que hubieran hablado por un desacuerdo que hubo lo que sea pero claro nunca se expone la cara de un sospechoso varón en los medios en los medios Anair sí la expusieron no la estoy defendiendo a la hoy condenada sino marcando la diferencia en Argentina no sí sí y entiendo el matiz del comentario porque sí que es cierto que aquí por ejemplo en España pasa en muchas ocasiones que cuando el autor tiene a lo mejor presunción de inocencia o es menor o lo que sea le pixelan la cara pero sin embargo a la víctima si es menor o lo que sea pues no se la pixelan o a lo mejor por ejemplo en el caso de Devani perdón de Emily Rodríguez también ha ocurrido en Argentina que yo lo traté en el canal a ella claro los medios que defendían de cierta forma que en el piso hubo algo sexual por parte por mutuo acuerdo sustancias y demás las fotos que salen de ella siempre son en bikini siempre son con un estilo de vida lujoso y sí que es cierto que según las imágenes que te muestren y lo que te estén narrando te puede crear una imagen de lo que hay detrás y siempre a lo mejor pues te pueden guiar un poco la opinión ¿no? Daniel lo tenía premeditadísimo yo le habría sacado mucho dinero con la excusa de ser socio Edwin iba a venir a España a enterarse de todo así que lo cepillo y quería hacerse desaparecer por completo yo no sé hasta qué punto todo eso es no es y demás pero es cierto que él ha habido ciertas cosas que ha confesado yo no confieso ser autora de un crimen que no he cometido un descuartizamiento que no he cometido en este caso por lo tanto entiendo que una persona con 29 años que va a una comisaría sea tailandesa americana latinoamericana o de donde sea y dice mira no pues yo lo he hecho así 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 y además te hace un boceto pues hombre permítame que dude en si eso pues no es cierto la verdad la verdad y la sierra era para cortar coco es que a ver aquí el hecho de no mira es que esto es como cuando querían llevar a la a la novia de Daniel para que testificase que como tenía una relación heterosexual no podía tener una relación con un hombre perdona pero a ver pero a ver como vas a justificar tú no es que como tiene novia no puede tener un amante hombre o no puede no puede ser gay ya está no es que tampoco hace falta que diga mucho más a Edwin se le negó el derecho a la vida a un juicio justo porque un psicópata le puso pena de muerte se merece la misma justicia es que nadie nadie habla de Edwin nadie habla de Edwin ¿por qué? ¿por qué? porque le estaba dando dinero a Daniel y ya muchos pueden pensar que Edwin quería algo con Daniel y que por eso eso es lo que ya cada uno piensa el hecho es que Edwin le estaba pasando dinero a Daniel vale que eso no es ni bueno ni malo ni bueno ni malo porque no se puede saber con qué intenciones estaba pasando el dinero porque Daniel ya puede decir lo que le salga de donde quiera porque Edwin lamentablemente no puede hablar recordemos que es la persona que supuestamente ha muerto de manera voluntaria así accidental ¿sabe? y que lo han descuartizado bueno vale ahí está la familia de Edwin Edwin también tenía unos padres Edwin también tenía hermanos Edwin también tenía un empleo Edwin también también tendría sueño también tendría aspiraciones y si quería algo sentimentalmente hablando o algo íntimo con Daniel no es motivo para que él hiciera eso que quizás discutieron por este motivo por este contexto y de ahí vino a lo mejor el golpe que acabó con la vida de Edwin vale pero no lo descuartice es que si es cierto que tú puedes estar discutiendo con una persona y que puede ser que tú le des un mal golpe o en un empujón en la misma rencilla se tropiece y se dé un mal golpe aunque tú no lo hayas hecho con esa intención pero en el momento en el que tú ya haces lo que él hizo y alquiló el calla o fue a por el calla o hizo lo que fuera y desperdigó el cuerpo en muchos sitios hostia hostia que estamos hablando de una persona que yo lo pienso si fuese alguien de mi familia y dime tú todas las veces que quiera casi accidentar que no te voy a creer porque es que es normal eso es mentira se lo ofreció todo y él dijo que aunque sea un traductor en inglés le valía y dónde están los derechos de Edwin eso es que no entiendo por qué tenemos o no hablamos de Daniel o lo tenemos que poner como un inocente porque hay presunción de inocencia pues no yo no estoy culpándolo de nada excepto de lo que él se ha declarado culpable pero tampoco vamos a echar a la hoguera a una persona que tiene presunción de inocencia pero es que yo no le he echado a la hoguera a la hoguera se ha echado el sol en el momento en el que ha decidido descuartizar a una persona los medios han hecho eco del caso han publicado las cosas que han tenido que publicar y sus testimonios y sus cosas están ahí verá que yo no he tocado el caso de Daniel Sancho para nada tiene muchos canales donde los han explotado yo soy la que menos ha hablado del caso de Daniel y estoy hablando con lo que sabemos todo el mundo porque no soy yo la que más ha informado del caso porque ni un directo he hecho entonces Jope a ver si yo ahora no voy a poder hablar porque lo tengo que tener un pedestal por la presunción de inocencia hostia pues no pues no lo veo así la única neurona que tiene Daniel Sancho no le funciona el día que decidió el italiano tampoco le funcionó para no salir por patas de allí Lenin no es cierto de cara a los papeles se hicieron firmar en tailandés y los derechos de las víctimas donde están lo tiramos por tierra como pasa con todo encima los difaman y ya no se pueden defender es que la única víctima aquí es Hewin no vengas aquí con esa simpleza Daniel aún no está condenado por nada así que dejemos de ser juecesillo pues deja tú también de ser abogado de una persona a la que no estás representando nadie está culpando a Daniel de lo que no se ha culpado él solo repetimos claro me ha estado en Tailandia pero tuvo traducción en inglés y sabía lo que firmaba igual que sabía cómo representó el crimen me parece que mucha gente se la moledan en Sancho firma en tailandés porque está en Tailandia es que yo no toco el caso de Daniel Sancho por lo mismo esto es Alcácer 2.0 aquí tienes que tener una opinión porque si tienes la otra es malo y si tienes la primera es peor entonces bueno ya está por cada uno que saque sus conclusiones porque como yo no puedo opinar los demás sí pueden ahí no estábamos hablando de ese caso te puedo decir canales donde estaría tu ganchas pero por respeto a Rocío más no lo hablo gracias la verdad y dale con dos confesiones primeras fueron anuladas porque no tuvo abogado vale pues ya está pues yo anulo hablar del caso de Sancho porque no se puede decir nada pues sí estamos hablando de Nair eso es más de lo normal que en Tailandia no iba a firmar en Italia sí bueno es que voy a pasar de todos los comentarios esto ya del caso de Daniel porque bueno que hay muchos canales de verdad que hay muchos canales donde seguramente están súper contentos y contentas de recibirlo y que los pongáis como queráis que a ver si hay que defender a Daniel estáis en el canal equivocado porque ni he hablado del caso de Sancho lo he tocado por encima porque quizás ha salido en un directo el canal es mío la libertad de expresión existe y bueno pues todos podemos tener opiniones diferentes o sea que acá las feministas radicales argentinas defienden a Nair solo por ser mujer y al otro defienden por ser rubio ni todo un famoso y rubiecito a la sociedad es utiliprócrita pues claro pues claro sí 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 es que lamentablemente es así nos entra por los ojos uy es que es muy guapo ¿cómo va a haber matado? eso es como no pero si me saludaba todos los días ¿cómo va a haber podido ¿cómo ha podido hacer algo así? bueno señora es que a ti te salude todos los días no significa que la persona en su cabeza no es un loco por eso yo siempre digo en la mayoría de los casos que no nos podemos fiar de nadie que no sabemos nunca qué es lo que está pensando la otra persona qué tara mental tiene la otra persona qué psicopatía tiene la otra persona y lo que nos puede llegar a ser porque cuántos casos no hay que se defiende que no se cree que sea una amiga que no se cree que sea un vecino que no se cree que haya sido el padre que no se cree que haya sido el hermano y al final pues la realidad supera la afición así que nada básicamente creo que hemos tocado todos los puntos que veníamos a tocar sobre el caso de Nair Galarza hemos hablado de los hechos hemos hablado de su declaración en 2022 hemos hablado de la última declaración que ha dado ahora hace dos días que la podéis encontrar si ponéis por ejemplo Nair Galarza directamente os va a salir que de hecho las últimas declaraciones podéis consultar todo lo que yo he estado narrando en todos los medios que hay que se hicieron eco del caso y creo que no me dejo nada en el tintero porque hasta la película hemos comentado o sea que ya más hay un culto acá en Argentina Nair por ser un poco bonita y con carita de buena y una asesina terrible a sangre fría bueno Holden gracias por tu comentario gracias por estar aquí con nosotros Nair tiene incluso un grupo de Facebook que reúne más de 20.000 personas que la defienden no que defiendan su inocencia simplemente que la defienden que que como bien dice más no pues vamos haciendo de jueces y abogados y ahí hay muchísima gente que actúa así declarando la inocencia de una persona que por sentencia está aprobada que asesinó a otra no porque quiera decirlo sino porque ya está tampoco veo bien que el padre demanda dietro y siniestro por faltar el honor de su familia sea culpable o no su hijo es quien está metido en ese embrollo hombre eso es como es que mi madre no me deja ir a tu fiesta porque me ha castigado claro te ha castigado algo habrás hecho no pues igual si de tu hijo están hablando mal en los medios porque ha hecho algo que se entiende como delictivo y todas las noticias lo están cubriendo porque viene de una familia conocida durante muchísimo tiempo en lo que es España el crimen lo ha cometido fuera con una persona que tampoco es española ya ahí se involucra también el otro país y demás pues es que esto es cargo de cultivo para los medios eso lo sabemos que están no diré deseando pero están expectantes a que ocurra un caso así un que sobresalga un poco más de lo que ocurre o suele ocurrir y están todos ahí como buitre por eso digo que a mí no me echéis responsabilidad de ninguna por compartir mi opinión sobre algo que es público sobre algo que está ahí que yo no me estoy inventando nada yo no estoy culpando a nadie yo no he dicho que Sancho lo haya matado yo he puesto mi opinión porque usted había sacado el tema y si es cierto que señalo donde hay que señalar y donde él mismo ha dicho pues sí pues yo lo descuarticé en 17 trozos y lo tiré arriba Nair tiene informe psiquiátrico así que dejemos a cada profesión hacer su trabajo pues estupendo pues dejemos a las personas opinar libremente como yo estoy haciendo porque nuevamente repito yo no estoy culpando a Daniel de haber matado a una persona verá que a mí no me digan nada que te puedo decir un montón de canales donde te puedes harta de decir no actúes de abogado no actúes de psiquiatra no actúes de periodista que a mí me dé tranquila que yo no estoy limpiando ni estoy culpando a nadie menos de lo que él se ha culpado si no que no lo hubiera dicho si no que el padre demande que quiten todo lo que hay público del caso claro es que si yo no puedo hablar de lo que es público dime entonces de lo que hablo yo no me estoy inventando nada ¿puedes un día preparar un directo del caso de Derek? sí claro si queréis voy a mirar porque si el caso es muy largo lo mismo hacemos un directo hacia grandes rasgos lo comentamos y demás porque es cierto que de tiempo no voy muy bien últimamente y quizás no me dé tiempo a preparar un caso que sea demasiado largo pero igualmente me lo voy a mirar y si podemos pues hacemos un directo o hacemos el vídeo normal editado como hacemos siempre ¿vale? nada muchas gracias a todos yo me voy a ir retirando ya que llevamos una hora y media por aquí muchas gracias a todos por haber estado en el directo por vuestros comentarios por haber compartido vuestra opinión y demás como sabéis pues si me veis indiferido también podéis dejar los comentarios aquí abajo que yo voy leyendo y cualquier dato que quizás me haya faltado comentar que creáis importante y demás pues lo dejáis también por ahí y nada muchas gracias nuevamente a todos muy buenas noches a las personas que salen de España buenas tardes a las personas de Latinoamérica os mando un besito muy grande un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo familia adiós